La suerte le sonríe al que piensa positivo Si el cambio está en tus manos, en los pies hay buen camino Hoy soy distinto, no soy el que era antes Ya comprendí que el viaje es lo importante El viaje es lo importante Y dejarse llevar, volar Abrir las alas y cruzar el mar Bailar Ya viste que no hay tiempo de esperar En cara al miedo, invítalo a bailar Ya viste que no hay tiempo de esperar En cara al miedo, invítalo a bailar Abrirse los cinturones que ya vamos a volar Abrirse los cinturones que ya vamos a volar